Esquites Es con queso Y mayonesia Ya la regañé Estás en México y me estás grabando Y yo, ay, yo estoy lleno Pero ya, ya llegó el momento Ya llegó el momento de salir, así que vamos para allá Sopo de chicharrón Viene con frijolitos, ¿no? Vamos a experimentar esto, chicas Espérala Chicas, muy buenos días Yo súper fodonga La más fodonga del mundo en este momento Súper chimotrofian Pero con menos dolor que ayer Ayer sentía un poquito de dolorcito Ya saben por qué, ya les conté Sigo aquí en el Airbnb Y voy a comer, chicas, voy a comer Me pidieron un McDonald's para comer Bueno, yo quería Le dije a mi relacionista Que por favor me mande un McDonald's Porque intenté hacer un pedido Pero la verdad fue Fue bastante Resultó mal, chicas No sé cómo hacer un pedido desde aquí Desde el país En mi país es diferente Pero aquí es un poco complicado Bueno, para mí Pero no sé, chicas No pude Así que Me pidieron Ok Aquí está mi McDonald's Voy a estar comiendo mi cafecito Ahorita Porque, pues sí, chicas Tengo hambre Tengo hambre Son como las 9 de la mañana Más o Burguesita Me encanta el desayuno de McDonald's Se lo juro Y bueno, viene una novelita Por mientras, chicas Por mientras Con mucho y harto café Me bañé Y aunque no me maquillé La verdad he salido como apresurada Estamos viendo los detalles De la Masterclass Y ahorita me voy a ir a ver la locación Porque previamente Tenemos que estar haciendo ensayos Creo que mañana voy a ver a la modelo Sí, mañana Voy a hacerle un ensayo Para saber el tipo de rostro que tiene Y todo eso Pero ahorita me voy a ver la localidad Y el audiovisual, chicas Que tienen que estar como Ya saben Una manera especial De cómo grabar los videos Y ahorita estoy maquillándome Y ahorita estoy caminando Y acá hay como Varias cositas Donde comer Ahorita que he salido Después de De haber llegado recién Porque Ya les había dicho Que me estaba malita Entonces Estoy saliendo recién por la tarde, chicas Recién por la tarde Quería ir a otros sitios Pero Creo que se va a cancelar Por cosas Más importantes Que hay que hacer Pero hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo de Hacer varias cositas así En eso estoy, chicas En eso estoy Estoy viendo varias cosas Donde Donde poder comer Andamos por aquí Y justo estoy caminando Y aquí La vez pasada Había un evento que vine En esta que se llama La Sofitel Un edificio que se llama Sofitel Pero me dicen que por aquí Tengo que ir de frente O sea, voltear a la derecha Y vamos a ver si Si es que llegamos Supuestamente me están esperando En lo que sería La parte del Del ángel Y yo ando muy cerquita Pero yo toda arriesgada, chicas Aquí solita caminando Sin tomar Uber ni nada Porque dije Ay no Vamos a caminar para conocer Como que nunca Nunca he caminado así Tan casualmente Así que vamos Justo andan haciendo Una construcción Aquí de lado Pero nosotros sigamos Sigamos, chicas Sigamos Andamos por aquí ya Caminando Y llegando Llegando Estamos aquí Estaba tan cerquita Y yo Con un poquito de miedo Pinchi De salir de la habitación Pero llegamos aquí Miren Miren, miren Ya estamos aquí En el ángel Ah, estamos por aquí Chicas, miren Vean Hola chicas ¿Cómo están? Como les había comunicado Tenía que salir Y vean Por aquí estoy Con Les Mi amiga Mi piar Y estamos ¿Por dónde? En Coyoacán Estamos en Coyoacán Yendo para allá Me dice Les Que vamos a estar tomando Un cafecito El más rico De Chocoyo Acá Y por aquí estamos Con David Hola Mi amiguito también David Igual que mi esposo Se llama Así que nos vamos por allá ¿Qué hay por allá, Les? ¿Qué hay por allá? Hay churros Chocolate La casa de Frida Kahlo Que es muy común Tacos, obviamente Gordos Hay como que Como que mucha comida mexicana Clásica Dulces Que debes de conocer Y que si no has Y que si has venido a México Y no has ido a Coyoacán No has venido No has venido No has ido No, sí Es como ¿Sabes qué? Es como un Miraflores Ajá Pero sin Sin playa Ok, ok, ok Así, literal Vamos para allá entonces Le voy a hacer todo el recorrido Chicas, ahorita Porque si ya Les me regañó Hace un ratito Ya la regañé Sí Sí, es que Estás en México Y no estás grabando Y yo Ay, no estoy lleno Y ya están Sí, sí, sí Pero ya Ya llegó el momento Ya llegó el momento De salir Así que vamos para allá ¿Estás grabando? Sí Chicas, estamos en Xochimilco En el centro de Xochimilco Y sinceramente esto parece como barranco de Lima Se asemeja mucho Aunque obviamente es diferente de cultura Pero se asemeja mucho hasta el piso ¿Sabes? Es muy colonial Muy bonito Muy, muy, muy lindo Están las banquitas Se ve como un lugar bastante acogedor Muy bonito Así que Vamos, vamos a seguir viendo por aquí Los extranjeros Estamos en tanto en México Ah, sí Que ya se vinieron a vivir acá Porque para ellos es muy barato Ajá Entonces hay mucho extranjero Miren chicas Es clase de salsa Bachata, creo O bachata No es salsa Sí Así es ¡Bachata! Verdad Para una fuente En mi país Se diría como pileta Y justo me está comentando aquí David Que se dice que se llama Coyo Acá en el sitio Porque estos son coyotes Que están ahí Ahorita vamos a llegar Para que lo vean mucho mejor ¿De aquí se avientan monedas? ¿Y eso? No No estoy seguro No No estoy seguro A ver Hay que ver No 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 Gracias Ay, mira, qué rico Estamos aquí y aquí venden lo que son Esquite O sea, como elotes, elotes con cremita No sé cómo se llaman, chicas, pero Miren Este es elote, el verdadero elote Mordido Y este es esquite Este es esquite, es como granulado Pero en vasito A ver, por aquí David me va a invitar su Esquite Es con queso Y mayonesa Y picante ¿A qué sabe? A picantito Ácido Como que llevas un limoncito y algunas especies Buenísimo Qué rico, gracias Qué rico Y yo No, está bien rico Sí, sí, sí Pero este está bien picante Sí ¿De dónde parás? Toda esta esquina, ¿verdad? Sí Todo lo azul Chicas, vean, estamos por aquí Y esta es la casa de Frida Calo Felizmente que vinimos en la noche Y está como libre para podérselos grabar y mostrar así Me supone que está cerrada ahorita Pero vale la experiencia de venir hasta aquí por lo menos para ver la entrada Está bonito Miren, miren esos trendecitos también que pasan Miren aquí comida mexicana A ver ¿Esto qué es? Dicen mis amigos Quesadilla de... Tinga Tinga de pollo con queso Tinga de pollo con queso Wow ¿Y este de aquí es? Un sope de chicharrón Sope de chicharrón Viene con frijolitos, ¿no? Ajá Vamos a experimentar esto, chicas Espéralo Calcita Esta es... Me imagino que es de jalapeño, ¿verdad? Ajá Verde Y esta es... Roja Esta es más picante Vamos a ver qué tal esto De regreso a casa, mis coquetas Y sí, este es un vlog Así que yo les tengo que vloggear hasta cuando esté en el Uber Ahorita aproximadamente hasta donde está la casona que me encuentro Es alrededor de una media hora o 40 minutos Pero no reniego, chicas Sinceramente porque aquí pues Puedo estar viendo la ciudad Puedo estar viendo las calles Es que me encanta conocer O me hubiera encantado, mejor dicho Tener un poco más de tiempo Para conocer mucho durante todo este estadía Pero bueno No importa, chicas Aquí también desde el auto se puede conocer bastante Incluso si ustedes se dan cuenta Estoy muy muy cerquita al Ángel Que es un sitio bastante turístico Bastante famoso Bastante lindo Y me encanta Y me encanta Está súper bonito Incluso de noche se ve increíble Y mientras miro todo esto Sí Estoy pensando Que hace años atrás Yo era una creadora de contenido Como lo soy Como lo soy hasta el día de hoy Pero con muchos, muchos sueños Que eran completamente inalcanzables Y vean ahora, chicas Voy a estar dando una masterclass en otro país Que no es el mío Pero que sinceramente ustedes me adoptaron muchísimo En donde me siento súper relajada Me siento muy cómoda Me siento en confianza Ay, no De verdad Esto es un sueño Bueno, mis amores Ya llegué Ando por aquí Y Ay, no, chicas La verdad que Pues sí No les voy a mentir Estoy bien emocionada Bien emocionada, chicas Fuimos a ver el local y todo En la masterclass Y todo está súper bonito Bien hermoso Estamos ya Con los últimos detalles también Y les cuento que hasta hoy Me quedo aquí En este En esta casona Es como un tipo una casona, chicas En un cuarto Hay como muchos cuartos aquí Pero ya después me voy a pasar Para otro que está un poquito más cercano Lo que es la masterclass Entonces Para que todo esté más ordenado Mañana tengo prueba con la modelo Y todo eso Les voy a estar grabando Por supuesto Todos esos detalles Pero me siento emocionada Acabo de comerme unos tacos Como ustedes vieron Y ando, chicas Con la barriga media hinchadita Ahorita No sé Creo que son por los frijoles Pero ando con la barriga Media hinchadita ahorita Pero es que ayer no comí bien Así que hoy día comí muy bien Comigo, comí, comí Hoy día comí Ustedes lo vieron Pero pues sí Ando así Ahorita Tengo que sacar las maletas Que están encima de la cama Y ya, chicas O sea Ya descansar para mañana Quiero levantarme temprano Me siento un poco mejor La verdad No he sangrado tanto Me siento un poco mejor Estoy tranquila Así que nada Esperando ya el momento Que llegue todo eso Mientras tanto Pues pasé un poquito Por ahí Conocí un poquito Donde estaba la casa De Frida Kahlo Me comí como Un chocolate Un chocolate caliente Bueno, me tomé Un chocolate caliente Me comí unos taquitos Nunca había probado Unos tacos, chicas Con tortilla Media Azul Morada Pero era oscura Saben Ustedes lo vieron Nunca lo había hecho La verdad Que sabe diferente A lo que normalmente Saben las tortillas Para mí, ¿no? Para mí que soy extranjera Pero sí, estaba muy rico Estaba muy rico, chicas Así que Sí me gustó La verdad Estaba delicioso Y luego nos fuimos caminando Por ahí con Les Y su amigo Un chico muy, muy, muy Muy bueno La verdad Bastante amable Y que nos está ayudando Un montón también Incluso también vi El lugar donde me voy a quedar Mañana Que es un lugar Bastante lindo Bastante increíble Estoy como que Las baterías se me agotan Se me van agotando Poco a poco Lo único que quiero Es bañarme rápidamente Quiero bañarme, chicas Quiero hacerme la skin care Y ya, este Pues irme a dormir Eso es lo único Que quiero ya ahorita En este momento Así que Les mando un besototote Y nos vemos mañana Mañana va a ser una aventura Donde obviamente Las llevaré conmigo Nuevamente, ¿ok? Mando un besote Bye